Y esto va para ti, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Por amarte tengo que sufrir Por quererte no pude ver Fui ciego de amor, mi alma tení Te marchaste y yo me daré Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelvas De mi corazón, solo para ti Buena, allá producciones No sé mi gente, feliz rayo, sabrán Feliz mulayo, que vive el santo, que vive el santo Bendiciones Por amarte tengo que sufrir Por quererte no pude ver Fui ciego de amor, mi alma tení Te marchaste y yo me daré Porque ya no quiero llorar Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Como dice Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelvas De mi corazón, solo para ti Baila a mí Baila a mí Baila a mí Así, ahí, ahí, ahí Poniendo la cintura Muévelo, 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 muévelo Para ti habrá felicidades Y toda mi gente Báilalo Ahí Lucho, Samuel Raquel Música Solo tu perfume Me dejé recuerdo Que quiero el amor Que eres tú Tú vas a proceder Que yo padecer Dejado en mi pecho Una herida cruel Mataste mi amor Por otra ilusión Y yo Me puse a llorar Mataste mi amor Por otra ilusión Sin ti No puedo vivir La canción Vida 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 de mi vida Amarse la vida Me podré olvidar Vida Vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor ¡Vida de mi vida! ¡Vida de mi vida! ¡Vida de mi vida! ¡Vena Guadalupe! ¡Ven a Guadalupe! ¡Ven a Guadalupe! Con mucho cariño, con mucho cariño ¡Salud! ¡Olga Chicho Oseal Junior! ¡Salud! 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 Me quiere dejar solito, no me quiere como ayer No tengo la experiencia, no me puedo retener Hay un buen tu vida, que nos quiere separar Y la vida se gala y se desesperó yo Con mucho cariño, con mucho cariño a él Adoraré tu querer Con mucho cariño, con mucho cariño a él Y se va con la Jonathan y Sandy Bueno Jonathan y Sandy con mucho cariño A seguir gozando, a seguir bailando, a seguir gozando Felicidades, felicidades, hoy es su día A la ciudad de Verón Hola ¡Juali! ¡Felicidades! Vamos Sandy, ahí, eso Con sabrosura Me quieren dejar solito, no me quieren como ayer No tengo la experiencia, no me puedo retener Adiós en tu vida, que nos quieres separar En la vida cerrada, y se entiende que los dos No, 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 no quiero creer Adiós en tu querer Dejas ir en tu querer No, 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 no tiene que seguir Dejar rememor Urbana Subtitulado com aku&%&&%&$%&& zł$%&&%& ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!